Lo mejor está por llegar a tu vida, solo confiá y esperá. Las semillas son alimentos muy nutritivos, fuente de vitaminas, minerales, grasas omega 3, proteínas y fibra. Hay que activar las semillas, ¿de qué manera? Colocar las semillas en un vaso o en una jarra de vidrio. Agregar agua embotellada hasta cubrir la superficie de estos alimentos. Se puede agregar un chorrito de jugo de limón o vinagre que va a ayudar a que se elimine mejor los antinutrientes. Hay que dejar remojar de 8 a 12 horas aproximadamente, colar y retirar la mayor cantidad de agua posible. Y se va a verificar que el agua está bastante turbia, por eso hay que enjuagar de 2 a 3 veces más aproximadamente. Hay que escurrir para eliminar la humedad. Si es invierno, se puede colocar en un horno eléctrico a temperatura mínima. Si no querés o no podés secarlas, lo que podés hacer es colocarlas en el freezer donde se va a mantener durante 3 días. Si estás en tu casa, lo mejor es que no remojes grandes cantidades, por las dudas que se pueden echar a perder. Si las semillas se encuentran bien secas, se pueden guardar durante meses, pero deben estar completamente secas. Si es verano, se puede intentar colocarlas al sol para que se sequen. ¿Cuáles son los beneficios de activar las semillas? Va a mejorar la digestión y vamos a eliminar los antinutrientes, vamos a obtener mejor sabor y textura de los alimentos. Por eso hay que considerar todos estos aspectos para eliminar los antinutrientes y poder aprovechar todos sus nutrientes. De la mano de Dios, seguí tus sueños, llegá a la meta y luego de allí podrás ver a todos los que te decían que no podías.